La verdadera gobernanza, la forma de administrar ya no es tras un escritorio, hay que salir y escuchar a la gente y sus necesidades. Este precisamente es el objetivo del Alcalde en tu Casa, una estrategia que nació para generar espacios de participación ciudadana en los cuales se propicia el acercamiento entre la administración municipal y la comunidad. Al hablar con los ciudadanos es cuando se conocen las verdaderas necesidades y problemáticas, ese contacto directo hace posible una sinergia entre la administración y la ciudadanía, la cual genera confianza, credibilidad y sentido de pertenencia por nuestra ciudad. Un programa que acerca la administración a la comunidad, que nos permite escuchar las inquietudes y las necesidades y nos permite esa posibilidad de que los funcionarios conversen en los barrios, con los líderes y con el ciudadano a pie. Estos son los barrios que visitaremos en lo que resta del mes de junio. Si quieres que nuestro alcalde visite tu casa, escríbenos a través de nuestras redes sociales para juntos sumar y construir el envigado que tanto queremos.